Hola, colegas. Es tiempo de nuevo para que nos acompañen a participar en el Green Roofs and Walls of the World Virtual Summit 2017, Conectando el Planeta con Arquitectura Viva, la cumbre virtual de greenroofs.com en el Internet. Este año nos reunimos empezando el 9 de abril hasta el 30, y nuevo este año, todos los videos estarán disponibles en demanda hasta el fin de año. Así tendrán más que suficiente tiempo para ver todos sus ponentes favoritos. En el 2017, estamos súper entusiasmados de tener estos ponentes principales. Emilio Ambas, el arquitecto verde, diseñador industrial y autor, fundador y principal de Emilio Ambas y asociados. El Dr. Patrick Blanc, el famoso botánico investigador y autor francés e inventor del jardín vertical o Lemieux Vegetal. Stephen Ritz, el maestro de ciencias aclamado del Bronx del Sur en Nueva York, fundador del Green Bronx Machine y autor. Y Joanne Rodriguez, directora de Iniciativos Sostenibles y Estratégicos con TREMCO, con dos décadas de experiencia trabajando dentro de los productos de construcción y las comunidades de construcción. Así que ahora están oficinalmente invitados a participar con nosotros y más de 30 ponentes de América del Norte y del Sud, Europa y Asia. Contamos con expertos, visionarios y profesionales, incluyendo arquitectos paisajistas, arquitectos, educadores, botánicos, ingenieros, líderes gubernamentales y de organización, autores, innovadores de la agricultura urbana y agricultura ambiental controlada, diseñadores de infraestructura verde y líderes de nuestra industria de Green Roots y Green Walls. Como siempre, nuestro compromiso con la sostenibilidad y accesibilidad mantiene las tarifas de inscripción muy bajas. Solamente $50 dólares para profesionales y $25 dólares para estudiantes, facultad y empleados de gobiernos. ¿Y cómo trabaja la Cumbre Virtual? Ahora es más fácil que nunca. Simplemente visiten www.virtual.greennews.com para ver las páginas de los speakers, la agenda y para registrarse. A partir del 9 de abril, pueden ver los videos simplemente haciendo clic en el video apropiado encontrado en la agenda o desde la página del ponente. Y pueden acceder al pabellón de la Expo directamente en la página Expo. También son nuevas las sesiones de preguntas y respuestas, los Q&A, sobre lo que estamos llamando el fin de semana del Día de la Tierra, el viernes, sábado y domingo, 21, 22 y 23 de abril. Por primera vez, pueden ver y participar con los ponentes transmitidos vivo en Facebook Live, una función súper divertida. Aramis y yo esperamos que apoyen nuestro trabajo y se unan con nosotros en la Cumbre Virtual Green Roofs and Walls of the World para conectar y compartir con nuestros colegas y compañeras del mundo a través del Internet. Por favor, informen a sus colegas sobre la Cumbre Virtual usando el hashtag VirtualSummit2017 y at Green Roofs. Nos vemos pronto en virtual.greenroofs.com. ¡Gracias!